¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Derrape! ¡No! ¡La falla! ¡Eliminado! ¡Oh! ¡Los grados! ¡Y con eso el equipo! ¡La correta de la calle superior! ¡Ae! ¡Lo que está jugando será! ¡Madre mía! ¡Asesinando corazón! ¡Esquivando las cadenas de corrupción! ¡Llega, está! ¡Listo, espera el enfriamiento! ¡Dios mío, el daño es colosal! ¡Se pone en posición defensiva! ¡Intentando mitigar todo el daño! ¡Oh! ¡La correta! ¡Ahí está! ¡Mudadou! ¡En los contrarios! ¡Mudadou! ¡Y el agro, Dubax bajo la torre! ¡Se lleva a las primeras! ¡Sparte de Isuro! ¡Veamos si Shadow viene! ¡Los asuntos pendientes! ¡Shadow, un levantamiento de cuatro! ¡Pero aún así no hay daño por parte del equipo de Isuro! ¡No importa! ¡Mas velo solo uniformará! ¡Aaunce, laza, lo va a robar! ¡Aaunce, laza, lo va a robar! ¡Aaunce, laza, lo va a robar! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡Se lo robó! ¡El mirador de la línea de el balón! ¡Y el juguero sin que la pecuta! ¡Ah! ¡Que hermano de su corqueñón de sobras! ¡Solpe en contra! ¡Deseo que no pueda hacer prácticamente nada! ¡Esto es victoria! ¡Esto es victoria! ¡Esto va a ser entonces! ¡3 a 0 para esta! ¡Se les dijo! ¡No! ¡Ya lo he dado! ¡Esto va a robar! ¡Esto es victoria! ¡Esto es victoria! ¡Lo que está apuntándose! ¡O qué caderas, madre mía! ¡Bienvenidos a la NLA Clausura 2024!